Amigos, Gretel Valdés acaba de tomar una decisión crucial que marcará un antes y un después en su vida Definitivamente este adiós va a ser el más duro para nuestra queridísima primera actriz Amigos, bienvenidos una vez más El día de hoy vamos a hablar de una situación que realmente es completamente conmovedora acerca de nuestra queridísima primera actriz Hace unos días por boca de la misma Gretel Valdés nos enteramos que su tío Guillermo Smith estaría atravesando por un momento bastante difícil a nivel de salud Sin embargo solamente sabíamos hasta el momento que únicamente estaban requiriendo donantes de sangre para poder salvar la vida de este señor A pesar de que esto fue una gran noticia que trascendió todas las barreras En definitiva no teníamos con exactitud cuál era el diagnóstico que le habían dado a este señor Sin embargo el día de hoy Gretel Valdés sale anunciando una terrible noticia acerca de esta situación con su tío Quien por cierto también formó como esa figura paterna en la vida de Gretel Valdés El señor Guillermo Smith estaría sufriendo una parálisis cerebral Es decir que su cuerpo ya no respondería absolutamente nada y estaba totalmente conectado y entubado para continuar dándole vida de forma artificial Sin embargo esta situación llegó a su fin el día de hoy Ya que nuestra queridísima Gretel Valdés acaba de salir a anunciar pues que esta situación se puso tan grave Que en definitiva van a tener que desconectar al señor Smith Un gran actor por cierto quien se destacó en múltiples telenovelas y obras de teatro Gretel Valdés nos hizo saber esta situación de la siguiente forma Ayer mientras estaba en mi llamado grabando una serie que estoy haciendo en este momento Recibí una llamada en donde mi papá tenía muerte cerebral Obviamente muy fuerte para mí estar lejos y a kilómetros porque toda mi familia está en Querétaro Agarré el coche con mi hijo, me esperaron para que yo llegara a despedirme de él De hecho amigos algo que nos comentó también Gretel Valdés es que esta decisión la tomaron conjunto en familia Ya que también estarían atravesando una dura situación económica Ya que Guillermo Smith no contaría con un seguro médico Y todos los tratamientos y toda esta hospitalización la estaban costeando de manera propia Es decir que todos ellos estaban sacando cada centavo de su bolsillo para poder mantener con vida al señor Smith Sin embargo el día de hoy ya tomaron esta decisión Y a pesar de que todos pensaríamos que durante la noche ya el señor iba a fallecer Pues es todo lo contrario Porque algo que también nos comentó Gretel Valdés Es que cuando desconectan a alguien quien está por muerte artificial dentro del hospital Pues esto lleva un largo procedimiento y no es como en los Estados Unidos El procedimiento sería de la siguiente forma Ya que no necesariamente desconectarían todos los cables de una sola vez Sino comenzarían a quitar los tratamientos y las medicinas Gretel Valdés nos contó esta situación de la siguiente manera Yo no sabía que los protocolos son diferentes a Estados Unidos Donde se puede desconectar al momento cuando la familia lo decide En México no, en México tiene que ser un proceso en el que se le va quitando los medicamentos Que es lo que se ha estado haciendo desde el día de hoy En un par de horas le van a quitar el respirador Y ya se nos va en cuestión de horas Gretel Valdés estaría atravesando por una de las situaciones más difíciles de su vida Puesto que a pesar de que ya tomaron esta decisión Aún hay que seguir un protocolo completamente difícil Y completamente burocrático Otro de los comentarios que hizo Gretel Valdés al respecto Fue con el tema de la situación económica que ellos estarían atravesando Con esta dura enfermedad que tuvo su tío Guillermo Smith Y ella dice Tenemos ahorita un tema muy difícil Y me apena muchísimo también porque mi familia no tiene dinero Lamentablemente mi papá no tiene un seguro de gastos médicos Debemos en el hospital casi un millón y medio Van de lo cual hemos juntado hasta ahorita 400 mil pesos Y la verdad es que estamos pidiendo ayuda Lo que nos puedan ayudar para poder liquidar al hospital Esto lo comentaría la mismísima primera actriz Aún no sabemos si harán un tipo de GoFund O alguna otra estrategia para poder recaudar los fondos necesarios Esto es Famous Close Up Los invito a apoyar a nuestra queridísima Gretel Valdés Con un corazoncito Y por supuesto te estaremos dando las noticias en las próximas horas De todo lo que estará pasando acerca de la vida de Gretel Valdés Y su tío Guillermo Smith Nos vemos